¡Vamos por nuestros amigos! ¿Con qué este es el nuevo super soldado de Jin, eh? ¡No estoy impresionado! Dudo mucho que les importe, Oscar ¡Hey! ¡Menos hablar y más disparar! ¡Está dejando Batibis! ¡Aaah! ¡No me quedan municiones! ¡Me llevaré! ¡Suscríbete! ¡Ustedes dos vigilen al fabricante! ¡Vamos por nuestros amigos! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Va a estallar! ¡Atrás! ¿Con qué este es el nuevo supersoldado de Jean, eh? ¡No estoy impresionado! ¡Ey! ¡Menos hablar y más disparar! ¡Se acerca un carriero! ¡Cargada en vista! ¡Está dejando más divis! ¡Está dejando más! ¡Está dejando más! ¡Cantando más! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cantando más! La unidad se reúna. Oscar y Dale lleven al fabricante. Kate y yo vamos adelante. A ver, aclaremos algo. Cuando ustedes llegaron, estaba a punto de hacer mi gran jugada contra Jen. Así que en realidad, no me salvaron. Sí, Oscar, fascinante. Alguien sabe cómo salir de aquí. ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Están atravesando las paredes! ¡Mierda! 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 ¡Ya, ya no lo estoy! ¡No, no, no, no! Vamos, por aquí ¿Qué fue? Los tengo No traigo sus armas de esos penejos Hora de largarse de aquí ¿Sabes qué, Fukitip? JD Cada vez estoy más de acuerdo contigo No hay... ¡No, si se aplica debe de mirar! ¡No! Vení, pasos, es podena ¡Unaval a regną! ¡Habas ya, Fritz ha quedado! ¡Vamos! ¡Eres! Seguí que iba a brindar Uy, te sudó, ¿verdad? El que me voló a esa madre, güey ¿Cuál? Un pendejo que de la nada disparó rápido Ay, qué bueno Cargabalos ¡Viene un cóndor! Sale choque ¡Papá lo acalizaron! Posibles contactos de pibes ¡Aquí! ¡Papá lo acalizaron! ¡Papá lo acalizaron! ¡Papá lo acalizaron! Nada más hay que torear eso para que quiten ¡Papá lo acalizaron! Te lo dije, te lo dije Te explotan, güey Esa mamá La grapa sí sirve contra nosotros Pero contra ellos no La grapa Son grapas, güey Piensa, lo agarran Estabas de niños, güey Le pegas a los dos Y salen así ¡Viene un cóndor! ¡Papá lo acalizaron! Cuántos cuadros que llegaron ¡Papá lo acalizaron! ¡Ajá, pertinción! ¡Papá lo acalizaron! ¡Papá lo acalizaron! ¡Está padre, aquí estáенный acabatón! ¡No puedo equivirte! ¡Aguaaillie, aquí estáligo! ¡No pasa allenada! ¡Papá lo acalizaron! ¡No hay ópera! ¡Toca horco acalizaron! ¿Hay otro robot? ¿Hay otro robot? ¿Qué es esto? ¿Ponga la grata? ¿Ponga este? ¿Es un nuevo? Sí Ah, con la recortada de grata Muy bien, el gerulón ha caído ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Mobre detecido! ¡Está bueno! ¡No, no, no! ¡Sensei, desco! Resupresión, iniciado ¡Hay un calguero! ¿Se mataron? Corriendo para esconderme No me salgas con tus mamadas de... No me salió Tiene un condor ¡Estoy enganado! Tiro ¡Derribado! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay un canguero! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está todo! VAMOS 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 ¡Si! 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 ¡Otro parto destruido! ¡Un hijo de perra! ¡Un hijo de perra! ¡Aquí se amasaba! ¡Si! ¡Cuidado atacando! ¡Lantos asiles localizados! ¡Dormierta ahora! ¡Agua! 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 ¡Gracias! ¡Inicio de recarga! ¡No! ¡Quieres quebrado! ¡Alto atendido! ¡Agua! ¡Agua! ¡No! 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 ¡No lo tuviste! ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! ¡Otro robot, muerto! Posibles contra los subidos. Iniciando a detención. ¡Regalando! ¡Fuera bomba! ¡Otro robot, muerto! ¡Otro robot, muerto! ¡Regalando localizados! ¡Mierda! ¡Aquí está ya! ¡Ya está marcado! Bien, ya están todos. Esta redada fue una mala idea. Parece que iniciamos una guerra. Ya escuchaste allí. Sea lo que sea, no son regadas. Debemos regresar y hablar con ella. Sí, porque si a mi mamá le gusta hablar de algo... ...es sobre la CGO. ¡Estos servirán! ¡Sería! ¿Siempre hay que explorar a gente? ¡Los están buscando ojalos! ¡Ves que hay muchas las grapas, no!? ¡Ellos inmortales! ¡Y tú! Yo veo puta arma, brinque. Pero uno se va haciendo la idea. Mira, se mueve el clima. Mira, balas para tu arma. ¿Cuántas? Yo te la tiro y agarro las grapas. ¿Qué onda que tenemos balas? Se pone rudo. Se pone rudo. Cuidado, rastreadores. Nada más patea, Luz. El nuevo Don casi me mata. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Rastreador marcado. Rastreador resumido. Sigamos moviéndonos. Toda la lealtad que me quedaba por la CGO se fue al drenaje. Pero igual me parte el corazón ver a Jin confiar en un grupo de hombres de hojalata glorificados. Siempre puedes volver a enrolarte. Hay un par de vacantes en el cuerpo de oficiales. No, gracias. Soy más de disparar que de saludar. Ya, pinche frustrado. Ah, ¿sí se abrió? Ciudadanos están en una zona prohibida. Más R1, acabenlo. A la mitad me hicieron. Me decías morir. Y ahorita hasta donde estábamos con la metralleta. No, que desde el inicio. Desde el 1, güey. Quieres un buen 1. Porque estás bien puñetas. ¿Te imaginas un récord de acabar las campañas de locuras sin morir? Ciudadanos están en una zona prohibida. Y si nada, es el primer mundo. Más R1, acabenlo. ¡Más R1, acabenlo! ¡Rangrado, cuidado! ¡Sí, mi pato! ¿Qué es lo hace cuando yo quiera con él? ¡Agua! ¡Prita! Esto servirá. Al parecer tiene un límite. Me las llevo. Como superación de ellos. ¡Y más, vayas! ¡Ya no tengo! ¡Gracias! ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¡Gracias! 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 ¡No me los pierdo! ¡No me los pierdo! el otro DR1 estas cosas no se rinden alegranada de tu expectacion pinche ansia entendido mire el mod mire el mod bien espejado bueno ya nos curtimos en otra zona si ya vimos agarrar Kai otra vez por aqui por aqui no hay duda que vinimos por aqui solo un poco mas esta mas bonita el mapa no? si mas detallado con la vida andale con la vida puta madre ahora francotiradores que mas habrá construido? con mias ahora con mias ahora francotiradores ya viste que iba la piedra ahi ah ah estos son grandes ohhhhhh te volo? te volo? ahi esta en mi cabeza ah ah puta madre ahora francotiradores que mas habrá construido? ay por favor ah 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 el tronquito, ves las tuyas son explosivas y las tuyas no lo esperaba puta madre ahora francotiradores que más habrá construido te dieron el nubodón diluciendo ataques un francotirador muerto francotirador marcada fuera bomba tenemos un francotirador cese y desista de inmediato que van a los ejes identificados fuéramos ahí la salida está adelante espero que ninguno de los robots de jinn encuentre a chos no te preocupes por el feo sabe cuidarse solito amba no hay más vale es que sabes que me falta para ser franco completo 360 y un salto felicidades casi consiguen sacar al fabricante del asentamiento y ahora que bueno ahora usamos la grúa para abrir un camino de salida tan conmigo fácil no hay controles solo un divi puede operar esta cosa tiene que haber alguna forma de bajarlo es mío no 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 sí sí vamos lo que es viene más tímido no 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 lo Estoy con la burra esta otra vez Ya no lo puedo detectar Otro transbordador muerto Otro transbordador Volaste en mi cara Se queda Esta bien mierda la Frank ¿Es de cargar? Felicidades Casi consiguen sacar al fabricante del asentamiento Y ahora que? Bueno ahora cruzamos la grúa para abrir un camino de salida Si, si, vamos ¡Vienen más débiles! Por qué libero Llamaré eso ¡Pastor destruido! ¡Pastor marchado! ¡Cuidado, francotiradores! ¡Otro transbordador! ¡Otro transbordador! ¡Pastor marchado! ¡Pastor marchado! ¡Pastor marchado! ¡Pastor marchado! ¡Más allá! ¡Otro transbordador! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo! ¡Iniciando ataque! ¡No! ¡No! Se te olvidaron los pinches francos, güey. Pensé que los habías matado. No mames, esta chingadera no sirve para... ...se deja... ¡Felicidades! Casi consiguen sacar al fabricante del asentamiento. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora usamos la grúa para abrir un camino de salida. ¡Fácil! ¡No hay controles! ¡Solo un divi puede operar mucho! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vienen más divis! ¡Fácil, tengo tensión! ¡Solo un divi esforzado! ¡Alarga y lista! ¡Fácil, escácil! ¡Fácil! ¡Fácil, escácil! ¡Fácil, escácil! ¡Fácil, escácil! ¡Fácil, escácil! ¡Fácil, escácil! ¡Cuidado, francotiradores! ¡Otro transbordador! ¡Cuidado, francotiradores! ¡Otro transbordador! ¡Ah, qué bonito! ¡Mator derribado! ¿En los brancos? ¿En los brancos? ¿En los brancos? ¿En los brancos? ¡Son mías ahora! ¡Ah! 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 ¡No, nada más! ¡Otro transbordadores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En los brancos? ¿En los brancos? ¡Suscríbete! ¡Está inicia! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Quise decir, magnífico. Jamás había visto hazañas de combate tan espectaculares. Ya, ya, no hace falta que nos lo restriegues. Qué bueno que estés bien, Fer. Esa Tarjin no es de las que se rinden. Tienes mucha razón. Oscar, ya vámonos. ¿A dónde, galán? Yo conduzco. Bien, si quieres. Es que necesito que nos cubran. Y tú disparas mejor que yo. ¿Tú crees? No, solo quería hacerte sentir mejor. No, solo quería hacernas. No, solo quería hacer unos cuantos de arena. ¿Qué es eso? Yo lauto o quería.